No podemos conversar Porque cuando discutimos siempre tú te haces la víctima Tú gritas cosas y te vas No te das cuenta, también a mí me salen lágrimas No podemos conversar Porque cuando discutimos siempre tú te haces la víctima Tú gritas cosas y te vas No te das cuenta, también a mí me salen lágrimas No sé qué voy a soltear estas lágrimas Teniendo en mente que algún día tú cambiarás lo que tú haces A mí me hiere, no soy perfecto como tú quieres Muchas veces intenté comprenderte Hice cambio para el bien, para sorprenderte Pero para ti no es suficiente Jamás fui malo contigo, no te lamentes Dios dame fuerza para no estrellarme en esta carretera Y ve mi cuerpo, te iré a donde sea Si me suicido, mis hijos que destino te traen Es por eso que mi seco es tal Lágrimas, mujer no seas mala conmigo Respóndeme, es malo, quieres estar con mis hijos Digo, los que mandan ahora son unos papeles No te desquites conmigo, no te aferras No podemos conversar Porque cuando discutimos siempre tú te haces la víctima Tú gritas cosas y te vas No te das cuenta, también a mí me salen lágrimas No podemos conversar Porque cuando discutimos siempre tú estás en la víctima Tú gritas cosas y te vas No te das cuenta, también a mí me salen lágrimas Yo me imagino verte con ese Oye, son tus hijos No se merecen que tenga que ver a su madre En esas condiciones Te lo aconsejo, yo tengo mis razones Que hablo mal de la madre de mis pequeños Pues esa cosa a mí mi padre no me enseñó Aunque la prensa rosa muestra lo contrario Que di que yo te mataste, eso no sucedió Te lo suplico, ya deja de mentir Esos caprichos tuyos son Los que te hacen sufrir Te mantienes ciega Mujer, no digas que no, dime ¿Por qué lo niegas? Es cosa tuya porque tú te dejaste llevar De chisme, te cuento si también ¿De qué dirán? Cuando ahora más bebes y más fumas ¿Quieres una lágrima? Ahí te va una No podemos conversar Porque cuando discutimos Siempre tú te haces la víctima Tú gritas, cohes, y te vas No te das cuenta También a mí me salen lágrimas ¿Qué ves aquí? Son lágrimas No me castigues Son lágrimas Yo también lloro Son lágrimas ¿Qué te portas así? Son lágrimas No podemos conversar Porque cuando discutimos Siempre tú te haces la víctima Tú gritas, cohes, y te vas No te das cuenta También a mí me salen lágrimas No podemos conversar Porque cuando discutimos Siempre tú te haces la víctima Tú gritas, cohes, y te vas No te das cuenta También a mí me salen lágrimas Lo único que puedo decir es que Lo único que puedo decir es que El fruto de una relación Son los hijos No me los quites Cuando eso sucede pues Por más fuerte Que el hombre sea Eso Las partes dos Yo quito Las velas récords Cataluña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!